Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre doxasocina. La doxasocina es un medicamento de la familia de los alfabloqueantes. Actúa bloqueando los receptores alfa-1 en los vasos sanguíneos y la próstata. Esto ayuda a relajar los vasos sanguíneos, lo que reduce la presión arterial. También ayuda a relajar los músculos de la próstata, lo que puede mejorar los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, HPV. La doxasocina se utiliza para tratar Hipertensión arterial Hiperplasia prostática benigna, HPV En el caso de la hipertensión arterial, la doxasocina ayuda a reducir la presión arterial al relajar los vasos sanguíneos. Esto permite que la sangre fluya más fácilmente por el cuerpo, lo que reduce la presión sobre el corazón. En el caso de la HPV, la doxasocina ayuda a relajar los músculos de la próstata. Esto puede ayudar a mejorar los síntomas de la HPV, como Dificultad para orinar Goteo después de orinar Necesidad de orinar con frecuencia, incluso durante la noche La doxasocina se toma por vía oral, una vez al día. La dosis inicial habitual es de 1 miligramo, pero puede aumentarse hasta 4 miligramos según sea necesario. Los efectos secundarios de la doxasocina pueden incluir Mareos Dolor de cabeza Visión borrosa Náuseas Diarrea Erección prolongada o dolor en el pene Si experimenta alguno de estos efectos secundarios, informe a su médico. La doxasocina no debe tomarse si está embarazada o amamantando. También debe evitarse si tiene una enfermedad hepática grave o un historial de síncope. Antes de tomar doxasocina, informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados, los medicamentos de venta libre y los suplementos Herbels. Espero que te haya sido útil el video, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos. ¡Gracias!